Ardiente, Noelia compartió su video para adultos sin censura, video. La cantante Noelia es una de las figuras de la música que en los últimos años ha impactado con sus grandes cambios y transformaciones. Tanto físicas como profesionales, después de haberse dado a conocer como cantante por el mundo, impactó al debutar también como actriz de cine para adultos en donde ha sido bien acobijada por sus seguidores. Noelia siempre tiene la manera de llamar la atención de sus fans que luego de incursionar en el cine para adultos no se pierden ninguna pista de la famosa cantante puertorriqueña. ¿Te puede interesar? ¿Qué le pasó? Noelia rompe todos los esquemas con alto contenido. Video. El video que interpreta Noelia tiene una duración de 8 minutos con 47 segundos. Ahí se muestra a la actriz interpretando una historia donde posa el lencería negra, roja y rosa, incluso en hilo dental. En lo que va del video le resaltan sus glúteos y busto, pero no se quedan atrás sus exquisitas piernas, las cuales contonea ante la cámara, al tiempo que realiza candentes movimientos entre unos atractivos bailarines. Con movimientos insinuantes se ve a la cantante puertorriqueña recostada en un sillón, rodeada de mujeres que la acarician de todo el cuerpo, al tiempo que ella sonríe y disfruta de la sensual escena. Ahí no acaba todo, pues el clímax del video llega en el minuto 6 y 18 de la mañana segundos, cuando la actriz de 40 años luce totalmente desnuda y cubre sus pechos solo con las manos de sus bailarines. Noelia, quien es esposa de Jorge Reynoso, demuestras que no le teme a las restricciones de las redes sociales y las reta colocándose como una de las mujeres más consentidas del Instagram, debido a que sin pudor, posa y se mueve sensual para sus fans a quienes incluso envía besos. Para ver el video dale click aquí, dicha publicación ha impactado tanto que hasta el momento ha alcanzado más de 38.000 reacciones en Instagram y ha estallado de comentarios en donde el público masculino de la bella actriz no tiene límites. Noelia, video para adultos, cine, película, espectáculos, let's, bloca de es. Guay. Guay.